A estas tres personas, la policía judicial y una fiscal de Pichincha las acusan de trata de personas, explotación sexual y venta de drogas. Esta detención se la realizó en el sector de Pomazqui. En el lugar, luego del allanamiento se procedió a encontrar varias fundas con una sustancia que posiblemente o presumiblemente sea droga. Se encontró además unas pipas para consumo de droga, botellas conteniendo licor y varias prendas íntimas. Todo inició cuando la madre de una menor denunció la desaparición de su hija. Días después, se enteró que la chica vivía en el sector de Pomazqui e iba a casarse con Jacinto Requena, de 34 años y quien en enero de 2007 ya fue detenido por un caso de supuesta violación. ¿Qué puedo decir? Yo me enamoré de la chica, hace unos cinco meses fue mi esposa, la señora aceptó, fue a mi casa, lastimosamente no estaba en las posibilidades para que la señora vea como yo vivía y la señora tiene más posibilidades. Me ofrecieron un carro, cinco mil dólares para que la gente pase a la chica y no fue así. Me aceptaron todo esto, después de la noche a la mañana se la llevaron, nunca más la volví a ver durante dos meses, en dos meses la volvió a escapar, se llegó a mi casa y pasó lo que está pasando ahorita. Solo se lo dejo a Dios y a la señora que me esté escuchando, espero que cumpla los 18 años y nuevamente voy por ella. Las investigaciones continúan pues la policía dice tener elementos para concluir que Requena encabezaba un grupo que utilizaba a personas con capacidades especiales para la venta de droga en el sector de Pomazqui. En el momento de la detención estos ciudadanos se encontraban con otra menor de edad y asimismo discapacitada. Solo una vez que el juez valore las pruebas se determinará si los ahora detenidos son culpables de semejantes acusaciones. Daniel Montalvo, Gama Noticias.